Bienvenido y bienvenida al vídeo de la tarea final de la unidad 4 del MOOC Educar en Igualdad. Mi nombre es Gloria Serrato Asat. A lo largo de esta unidad se exponen aspectos que intervienen en la orientación para un futuro en que los mensajes que reciben sobre las capacidades y habilidades de un niño o de una niña pueden limitar su propia percepción sobre aquello que puede o no puede hacer. Esta es la razón por la que quienes practican la coeducación crean y realizan actividades dando énfasis a un aprendizaje de la corresponsabilidad. Es decir, que quien educa en igualdad enseña a niñas y a niños para que perciban que las tareas y el cuidado que facilitan la convivencia a través de la vida, no tienen sexo. La tarea final te propone describir, analizar y compartir una situación de tu propio entorno que refleje las circunstancias que favorecen o no la igualdad de oportunidades. En la descripción de la tarea que encontrarás en la plataforma del MOOC te ofrecemos algunas pautas para orientar tu análisis. Te animamos a realizarla usando los entornos digitales para lo que te sugerimos diversas herramientas y por supuesto te invitamos a compartir el resultado de tu trabajo en las redes sociales.